La Piazza Pisanelli La Iglesia de San Doménico de Guzmán domina la escena arquitectónica, mientras que el Palacio de los Príncipes Gallones de Tricase ofrece con su estructura austera y lineal una perspectiva de continuidad a la arquitectura de la plaza. Es una gama de diferentes épocas y estilos del estilo neoclásico al de la arquitectura del siglo XVI. En el centro de la plaza se encuentra la estatua de bronce del Tricasino Giuseppe Pisanelli, realizada en 1924 por el escultor rufanese Antonio Bortona. Pisanelli fue un importante jurista y patriota italiano. Con la unificación de Italia se convirtió en ministro de gracia y justicia de 1862 a 1864. La majestuosa estatua honra el prestigio del famoso Tricasino y le da un toque de elegancia a toda la plaza.